¿Qué tal amigos de Backzone? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues así es amigos, como dice el título, Backzone llegó a su fin. Vamos a cerrar ya este taller después de muchos años, muchos, muchos años que ha estado abierto y de muchas cosas pues que se ha, que hemos vivido aquí en este lugar y pues la verdad es que muchos sentimientos he encontrado sobre todo en este momento que estoy grabando este video porque no ha pasado el señor del gas que me hacía los ruidos cuando grababa videos, bueno el perro sí que está ladrando todo el tiempo se escucha aún, no ha pasado la basura, el agua y pues bueno todas esas cosas que pasaban cuando yo estaba grabando y pues bueno la verdad es que sí se siente raro estar aquí y decirle adiós al taller pero son muchas cosas las que ya habían pasado aquí para tomar esta decisión. La primera pues es de que el lugar está muy chiquito y no podíamos atender ciertos coches, mucha gente nos decía oye es que sí me gustaría llevarte el coche pero es que está muy fuerte ayer, es que no me gusta la colonia en donde está o se van a caer, se va a caer el techo un día de estos, no sé muchas cosas, no hay estacionamiento, no hay donde poner los coches, sobre todo también cosas que me decían los técnicos y una de ellas es el calor tan fuerte que se siente en este lugar. Durante mucho tiempo que estuvimos en este local hablábamos con la persona dueña del inmueble y pues le comentábamos que si nos dejaba cambiar algo, si nos dejaba modificarlo, nunca nos dejó, nunca nos dio la oportunidad de mejorar el local, para poderlo pintar fue un rollo, la verdad tuvo que venir un albañil, le tuve que pasar presupuesto, le estuve diciendo muchas, muchas, muchas veces durante muchos años que me dejara pintarlo y después de mucho tiempo me dejó pintarlo pero pues bueno, son cosas difíciles, son cosas difíciles, les digo muchos sentimientos que tengo en este lugar, en la oficina, muchos recuerdos, aquí en el área de trabajo, yo creo que los mismos técnicos han tenido muchas experiencias aquí, han aprendido muchísimo aquí, nosotros venimos ya de otro taller más chico, ese taller es más grande con el que empezamos y a donde nos iremos, pues esperamos que sea más grande y que valga la pena pues para todos los clientes y los amigos que pues nos siguen y que nos hacen el favor de traernos sus coches. Recordar, híjole, pues muchas situaciones como el primer coche que trajeron a trabajar, me acuerdo perfectamente de los clientes, mi amigo Jorge, mi amigo Carlitos con su Viro, Diego también con sus coches, híjole, muchísimos, muchísimos amigos, Moisés con sus supercarros que también nos hizo el favor de traerlos al principio y de ahí fue cuando empezamos también a modificar otro tipo de vehículos, RC3, RC7, SC7, pues de todo, ¿no? y muy padre, la verdad, dos fiestas que hicimos aquí, no, varias, ¿no? Más bien, la de los 20 mil, la de otra, no me acuerdo qué fue, mi cumpleaños y la de, la última también de los 50 mil no fue aquí, pero mucha gente vino aquí a saludar, híjole, muchas cosas que recuerdo y pues vamos a darnos una vuelta para, para recordar por qué nos vamos de aquí, vamos a platicar un poquito con los técnicos, qué recuerdos tienen de este taller y pues bueno, vamos a, a, a recordar un poquito de lo que fue Backzone 2.1, ahí vemos el de Z-Gas, ahí viene, ahí viene, que siempre, siempre que yo estaba grabando, llegaba el de Z-Gas y hacía el ruido, y el del agua también, ¿verdad? El del agua no podía faltar, entonces, miren, ahí viene, ahí viene, como que huelen que estoy grabando y vamos a, a ver, ahí viene, ahí viene, escuchen, 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 no, 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 es que era increíble, de verdad, uno estaba grabando y empezaba, empezaba los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, ¿qué les dije? Pues bueno, vamos aquí platicando con el ingeniero Chávez, ¿qué recuerdos tiene de este taller? ¿qué recuerdos le deja a este lugar? Buenos, malos, situaciones chuscas, lo que guste contarnos, ¿qué recuerda usted? Puras cosas chingonas aquí se han vivido, puro aprendizaje, hemos ido aprendiendo, creciendo, creciendo aquí, haciendo lo que nos corresponde cada día, que de esto no se termina de aprender, pero... Nunca. Es bonito el estar aquí y, como decía Néstor, es triste tener que dejar donde realmente nos dieron de comer bastante tiempo los carritos, pero todo es para bien y vamos a continuar, esperemos que donde nos vayamos sea de su agrado de todos los que nos estén escuchando. Ya no te va a decir la gente que está muy grosso el taller. No, ya no, ni que yo ando muy grosso porque ya no me voy a atascar tanto en el piso, ya no voy a barrer tanta agua. ¡El agua! Cuéntanos eso del agua. No, cada que llueve, bueno, cada que estaba lloviendo, era sacar cubetadas de agua del piso, los carros, estar al pendiente, bien tapados, que no les fuera a pasar nada, no, es una cosa triste eso, y flojera daba a la misma vez. ¿Y los gatos? Los pinches gatos que donde quiera se meaban, se cagaban, no, 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 no. Se cagaban. Por ahí, ya no sabía si eran los gatos, era yo el que me había atascado, pero ahí había. Luego, ¿qué más? ¿Qué otras fallas llegamos a tener aquí? Que se va la luz de la nada, mágicamente. No, no, la quitan. O el internet también. ¿Te acuerdas que de la nada también fallaba? Así es. Mucho, y cuando las reprogramaciones, acuérdate una de esas de las reprogramaciones que nos fallaron, las computadoras, que se nos iba el internet y quedaban los coches en el limbo. Así, y luego a correr por un lado, para otro, queriendo ver qué íbamos a hacer, cómo les metíamos corrientes, y no, ay, ay, no. Pero eran cosas bonitas que nos han ido enseñando a aprender. Sí. En su momento tristes, pero el día de hoy al recordar es mejor. La verdad que sí. Todo ha salido bien. Como todos hemos tenido algunas fallitas, pero ahí vamos. Pero todo ha salido adelante. Así es. Todo ha salido adelante. Tú, de hecho, has salido en algunos videos trabajando. Que, no sé, el del GTI. Bueno, varios, de hecho. Sales, sales ahí metiéndole mano a los coches. Y todo ha sido, como dices tú, pues, aprendizaje, ¿no? Y todo lo que te deja de estar trabajando constantemente con este tipo de vehículos, pues, especializarse y hacer las cosas cada vez mejor. Así es. Pues, a decirle adiós, este taller va a ser un poco difícil, pero... Nos vamos a tomar unos pinches tiquitos con unas donas para dejar la tristeza aquí. Pues sí, ni hablar. Vamos, vamos a ver qué dice el Chompiras de aquí de Baxón. Pues, recordando, recordando algunas cosas que sucedieron aquí. Y me acuerdo de una vez que vino una persona. Yo estaba viendo por las cámaras. Vino una persona y se robó algo. Y yo lo vi por las cámaras. Y, pues, fue difícil porque precisamente el área de ventas de las piezas estaba aquí. Entonces, era muy fácil que llegaran los clientes y, pues, tomaran piezas, ¿no? Otras situaciones que se dieron. También una vez un cliente que vino a echarles brujería. A Chávez y a mi papá. Estuvo cagadísimo esa vez. Y, bueno, todo resultó súper bien al final. Pero, pues, gente que se enoja de la nada. No todo ha sido color de rosa. Obviamente que como taller llegas a tener algunas dificultades. Muchos clientes que no entienden el proceso de reparación de sus vehículos. O el tiempo que se tarda en conseguir uno las piezas. La misma agencia a veces te queda mal en entregarte piezas. O piezas que fallan simplemente. Los fierros no tienen palabra. Y cosas que, pues, pasan y no lo entienden. Alguna vez me pasó, y recuerdo mucho a ese cliente. Que se hizo un proyecto de un vehículo con K04. Y no entendía que necesitábamos otros inyectores. Él estaba necio con que así lo dejáramos. El coche se iba a limote. El coche fallaba. No quería gastar en los inyectores. Porque evidentemente son caros los de K04. Y vino a reclamar al taller. Que le habíamos pegado a su coche. Que lo acaban de pintar. Después de platicar con él. Accedimos a pintarle nuevamente el carro. Y quedó perfecto. Tiempo después me comienzo a dar cuenta. Que muchas personas empiezan a poner votaciones malas de Backstone. Yo tengo las capturas de pantalla de él pidiéndole a la gente. Que votaran mal del taller. Entonces, fue un momento en el que yo dejé de hacerle caso. A las recomendaciones de la página. Y lo que ponía la gente. Porque yo sabía que lo hacían por manera de sabotear. De alguna manera el taller. Pero gracias a Dios. La gente que conoce nuestro trabajo. Pues siguió viniendo. Y pues estos malos comentarios. De esta persona. No tuvieron trascendencia. Entonces. Pues valió la pena. Seguir aquí. No agacharse. Ni decir. Pues ya valió. Ya no van a venir o algo. Insistir. Y demostrar nuestro trabajo con hechos. Más que con palabras. Entonces. Pues este carrito que vemos acá. Es un coche que se va a terminar del motor. Y más cosas que platicar. Pues es de que a veces llegan por un error. Y miren. Termina uno arreglando todo el motor completo. Porque en el caso de este coche. Solo le hicieron una reparación ahí. Para venderlo. Y cuando revisamos ya la compresión. Pues el coche ya. Ya estaba mal. No era la cabeza. Precisamente ya eran los anillos. Y si mal no recuerdo. Una vienla ¿no? Un pistón. Un pistón. Entonces. Pues bueno. Ahora platicaremos con los técnicos. Para que nos digan un poquito. Que vivieron aquí en el taller. Y se los muestro también. Para que lo chequen. Y tú ¿qué? ¿Tú qué recuerdas de aquí de este taller? ¿Qué te deja esta vivencia en Backzone 2.1? Bueno pues. La verdad es que. Hemos aprendido muchísimo. Hemos crecido junto con los clientes. Aquí entre todos. Hemos tenido muchos problemas aquí entre nosotros. También hemos tenido muy gratos momentos. Me acuerdo mucho de las señoras. A que vino a hacernos brujería desde la entrada. Quién sabe qué tanto decía. Y que nos decía que. Pues deseando que nos fuera mal. Pero gracias al trabajo. A la perseverancia. O sea y a la paciencia más que nada del cliente. Pues. Hemos ido creciendo. Y sufriendo con. Al paso de. De cuando teníamos el taller lleno. No podíamos pasar porque estaba el gato. Estaba. Algunos de los carros siempre teniendo cuidado de no rayar. O lastimar a algunos de los carros. O cuando te dejaban carros años aquí. También. Muchos carros que nos. Que llegaron a estar mucho tiempo. Me acuerdo del. De un cliente que. Un polo. Que llegó. Diciendo que le sonaban las punterías. A ese carro se había quedado en la carretera. Rumbo a. Ah si me acuerdo. Y este. Se le rompió el cárter. Lo trabajó así. Lo metió a un taller. Se lo arreglaron. Y. Un ruido que traía. Decían que eran las punterías. Fue. Compró las punterías a. A la agencia. Vino con nosotros. Diciendo que se las cambiáramos. Pero el ruido era. Que. Estaba roto un pistón. Golpeaba. Después de muchos meses. De que las piezas. No las trajeron de Alemania. Que no había en planta. Que no había ninguna agencia. En la república. Llegaron por fin. Los famosos pistones. Llegan. Instalamos el motor. Lo echamos a andar. Viene el cliente feliz. Eso fue un viernes. Se le entregó. ¿Se acuerdan de ese polo? Que duro. Ojalá. De hecho iba a ser un proyecto de performance. ¿Se acuerdas? Iba a ser un proyecto de performance. Viene. Lo recoge. Se va el muchacho feliz. Con su carro. Eso fue un viernes. Al mediodía. El lunes en la mañana. Nos habla. Para pedirnos. Que hiciéramos un espacio. Porque al parecer. Su carro. Traía un. Una pequeña fuga de aceite. Y le dijimos que sí. Que lo trajera luego. En cuanto estuviera tiempo. Y después de. No más de 40 minutos. Nos vuelve a hablar. Y nos dice. ¿Sabes qué? Cancela la cita. Porque acabo de estrellar mi carro. Contra un árbol. Sí. Me acuerdo. O sea que ese proyecto. Ese tiempo de espera. Se vino. Se vino quedando ahí. Este. En un árbol. Pues desgraciadamente. Pero. Esperamos que en el próximo lugar. Les. Les demos. Un mejor servicio. Ustedes se sientan más a gusto. Más tranquilos. Con más confianza. Este. De. 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 no me van a dejar grabar estas recetas, y pues les digo, muy buenos recuerdos y muchas cosas, muchas piezas que yo tenía aquí, válvulas de alivio y algunas cosas que iba a ponerle a mis carros, unos turbos que tenía también aquí guardados por si pasaba algo, pero bueno, acá me surtía yo de metanol, pero en general siempre fue el poco espacio y el estado en el que se encontraba el local, si vemos el piso precisamente, pues a veces teníamos muchos problemas sobre todo en estas áreas para manejar los gatos, no se podía barrer bien, no se podía tener limpio, por más que ellos limpiaban todos los días, costaba mucho trabajo mover los gatos, debemos de tener siempre limpio el piso del taller, porque si se llega a caer una pija, si se llega a caer un tornillo o algo, pues podríamos tener algún problema, hasta ponchar la llanta del carro de algún cliente, entonces pues imagínense nada más, entonces pues ahorita estamos cambiándole la bombita de agua al Audi, porque pues ya lo verán en el video de la Repro, se me madreó allá en el autórromo Tepatitlán, pero pues bueno. ¡Suscríbete al canal!